Pues buenos días, te saludo con gusto la historia del Puente Verde hoy. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí andamos, ya empezando. Cuéntanos, por favor, hoy publicamos ahí cómo hay, para concientizar lo que está ocurriendo con el Tecolote Llanero en Hermosillo, quedan menos de 200 Tecolotes, ¿sí? En Hermosillo. Sí, mira, estimar una cifra exacta es difícil, porque no existe como tal un estudio de que abarque toda la ciudad para ser precisos. Sin embargo, pues el Tecolote se encuentra en áreas suburbanas, le gustan mucho las áreas suburbanas porque tiende a estar donde hay llanos. Y aquí en el centro de la ciudad, lo unizón, es un hábitat muy efectivo para él. Oye, pero bueno, estos datos nos los confirma por acá Ana Gamboas, por ejemplo, ¿no? Desde un emblemático, ¿se lo confirmaste tú finalmente? ¿O cómo calcular? Exacto, como dices, es difícil, pero ¿cómo se calculó esa cifra, por ejemplo, de los 200 aproximados? Sí, es por la temporada, fíjate. En temporada de reproducción, pues hay más por las miradas que ponen. Y ahorita en temporada ya de invierno es cuando supone que hay menos Tecolotes en la ciudad. ¿Por qué? Porque algunos migran, otros se quedan aquí. Y algunas parejas se quedan aquí exitosamente y otras migran. Pero es un número, te digo, estimado, ¿no? Sí, pues puede variar. Así es, puede variar. Pero en sí, ¿cuál sería la alerta aquí, el peligro entonces en lo que se envuelven, por ejemplo, Daniel? Sí, aquí nuestro objetivo es en la Universidad de Sonora trabajar ahí, porque es una especie de trampa de isla urbana para esta especie. Porque al ser un área que tiene campos y áreas verdes grandes, aquí se puede reproducir exitosamente, a diferencia de otros lugares de la ciudad, donde también se cuenta con su presencia en edificios, en tubos. Sin embargo, no es un hábitat apropiado. Lo más apropiado es aquí en la Universidad, donde tenían condiciones naturales, solían tener más condiciones naturales que hoy en día. A ver, pues está interesante que la Unison es una isla de atracción y también un área de oportunidad, por lo que puedo entender. O entre trampa y área de oportunidad, trampa, por si no los cuidan, y vaya también una área de oportunidad para cuidarlos y ayudarlos a reproducir. Así es, no solamente para el tecolote llenero, también para otras especies de aves. Ahorita, en temporada de migración, ya podemos ver especies, por ejemplo, de rapaces, como gavilán de cúter, el comperegrino, que ellos solamente llegan en esta temporada, en temporada que empieza a bajar la temperatura. Ellos vienen migrando del norte y vienen tras su alimento. O sea, tras las otras especies de aves que también migran, migran en paralelo. Y ya conforme empieza a subir la temperatura, en mayo, en abril, estas especies empiezan a ir. Y, ¿qué propones? ¿Qué se puede hacer? El objetivo aquí de la campaña del tecolote llanero es poner madrigueras artificiales. Esto ya hemos visto, ya hay estudios que han funcionado en otras partes del mundo, en especial en Estados Unidos, en Phoenix. Se instalan tubos en el piso, de una medida aproximada de 4 pulgadas. Y aquí se dejan para ver si el tecolote los prefiere, si les gusta. Es algo, no es algo tan complicado ni costoso. Este tecolote hace sus madrigueras en el piso. Naturalmente busca otras madrigueras de otros animales abandonadas. Y ahí se queda. Sin embargo, también puede adaptarse a construcciones artificiales. Entonces, el objetivo aquí es construir las madrigueras, ahí en la unizón. Tanto en la milla como en el área de los edificios. Y ahorita estamos trabajando en campaña de ciencia ciudadana. Invitando a la gente a que nos ayude a reportar las ubicaciones de los tecolotes ahí en unizón, en toda la unizón. Ya sea con descripción o con fotografía. Y en base a eso, nosotros vamos a coadyuvar la información a campo. Y verificamos. Verificamos. Esa información ya verificada la pasamos a los investigadores que están trabajando ahorita también en el proyecto. Y a su vez, los investigadores ya pasan el proyecto a la División de Sustentabilidad de la Universidad de Sonora. Oye, ¿por qué puede ser ese lugar? ¿Cuál características tiene que ayuda a reproducir el tecolote en unizón? Sí, este espacio, la milla en particular, solía tener grandes espacios abiertos. Sin embargo, a partir de hace unos dos o tres años, se empezó a notar su disminución de población. Debido a que empezaron a construir canchas artificiales, tanto de fútbol como de béisbol. Sin aparentemente antes dar un estudio de impacto ambiental en el área. Y en estas áreas, coincidentemente, era donde teníamos presencia de tecolotes, en estos llanos. Entonces, ese fue un primer impacto. Y pues la afectación ya está hecha. Lo que tratamos de hacer nosotros es una mitigación en el área de la milla, sobre todo. Y también vamos a trabajar en el área de los edificios. Porque ahí también nos han reportado tecolotes que viven en los tubos, que ya se adaptaron muy bien. Sin embargo, hay uno de esos tubos. Los tubos tienen diferentes funcionalidades. Unos son para liberar aire caliente. Otros son para desagüe. Entonces son, digamos, que sus madrigueras temporales no tienen algo seguro. El objetivo es poner en cada espacio, donde tengamos la mayor presencia de ejemplares, poner tres madrigueras en un espacio y en otro espacio tres. Con el objetivo de, en esta primera etapa, poner en total seis madrigueras. Y que ellos elijan, si les gusta, si se adaptan a la madriguera artificial, antes de que empiece su temporada de producción, que empieza en marzo, en abril. El objetivo sería que estuvieran ya en enero funcionales ahí las madrigueras, para que ellos elijan. ¿Y a quién le correspondería eso? ¿A la universidad o a la autoridad municipal? ¿Quién vigila el desarrollo y evolución de las especies, por ejemplo? ¿A quién le corresponde? Porque ayer que hablamos, no, que es Profepa. Y Profepa dice, no, es que nos tienen que autorizar México. Y el municipio le echa la bolita a Profepa y el Estado a Profepa. ¿Quién se echa la bolita para hablar del medio ambiente? A mí, la verdad, me sorprende cómo es que esos temas que deberían de dar la cara y explicar, y que estuviéramos más todavía, vamos a decirlo, conscientes. No lo hacen, no lo hacen las autoridades. La verdad, me llama la atención que, lo digo con ironía, de que son con los temas que deberíamos estar preocupados. Y se echa la bolita para hablar. No pudimos obtener una versión oficial al respecto, Daniela, así de ese nivel, por ejemplo. Sí, así es. Ahorita en primera instancia, la primera etapa, es trabajar ahí en la universidad con las autoridades de la rectoría. Con los investigadores y la ciudadanía. Esto inició como un proyecto ciudadano. Y pues la idea es que tenga un impacto ahí en la comunidad universitaria. Y en primera instancia, ahorita, es ver cómo funciona el proyecto, ver sus resultados. Y ya en base a esto, vamos a ver si podemos trabajar también ya a nivel municipio, porque la gente también nos ha reportado condiciones similares de tecolotes que han perdido sus madrigueras en otros lugares de la ciudad. Entonces, nos gustaría trabajar con el municipio en un futuro para darle también talleres, capacitación, y que conozcan también el tecolote. Porque, como te decía, es una especie que está en toda la ciudad, pero que ha tenido impacto. Cabe destacar que no es una especie que está en peligro de extinción, como mucha gente piensa. Es una especie que está bajo una protección especial y está presente en casi todo el continente americano. Sin embargo, su importancia radica en que es un indicador biológico porque nos ayuda a controlar las poblaciones de insectos, de algunos mamíferos pequeños, como por ejemplo ratones y de algunas aves también. Entonces, son fundamentales para que existan aquí en el ecosistema y nos ayuden a controlar plagas de una forma natural. Muy bien. Bueno, Daniel, pues te agradezco mucho tu testimonio. ¿Algo más que deseas agregar que no te haya preguntado? Sí, en cuanto a los reportes ciudadanos, estamos muy agradecidos y sorprendidos de la respuesta que hemos tenido de todos los usuarios de la Universidad de Sonora. Y eso es algo excelente. No lo creíamos la primera vez que lo vimos. Muchísimas gracias a toda la gente. Nada más que sí les pedimos que, para la cuestión de fotografías, sean muy cuidadosos, muy cautelosos, no acercarse mucho al animalito, no hacerle llamado, no molestarlo, y no utilizar ningún tipo de luz, de flash. Solamente es contemplar. Y si no pueden tomar fotografía, con que nos pasen la ubicación en la descripción, nosotros podemos ir a campo a ver la información. Y muchísimas gracias a toda la ciudadanía. Muy bien. Gracias, Daniel. ¿Dónde pueden contactarte? ¿Dónde pueden contactarte? Sí, en Facebook estamos en una página que somos observadores de aves. La página se llama Observadores de Aves del Pitic. Tiene un fondo azul cielo con un halcón peregrino. Ahí publicamos algunas salidas, algunos avistamientos aquí en la ciudad y en la zona. Y están invitados todos a salir a observar aves, le decimos pajareas, para que conozcan todas las especies que pueden ver aquí en la ciudad. Y yo les apuesto que se van a sorprender. Muy bien, pues te vamos a estar dando seguimiento ahí con mucho gusto. Y qué bueno que a través de tu testimonio podamos ayudar ahí al tecolote. Muchas gracias. Buenos días. Claro, gracias. Buen día. Buenos días.